Pues si no, luego me colaré Muchísimas gracias por estar aquí Es la primera vez que me veis así Canosa, así que Me da una vergüenza Está guapa, que sí que está guapa Hombre, ya, está súper guapa Que no, que no, que me tengo que oscurecer Al final me lo pondré morena otra vez Qué tonta No, pero sí que oscureceré un poquito, sí Si es que, ¿qué haría yo sin...? A ver, sí, Sarai, está muy guapa ¿Qué haría yo sin todos vosotros? Pues yo cuando salí de la peluquería me quería morir, ¿eh? Ya, yo la última vez también Porque les pedí que no me cortaran demasiado Y me cortaron hasta aquí Y fue como, no era la idea ¿Sabes? Es como, no, no Así no íbamos bien, pero todo bien Sí Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar Porque como nos pongamos a la peluquería Lo llevamos mal Como empecemos no acabamos tú Madre mía Bueno, muchísimas gracias a todos y todas Todos, todo por Pablo Y los demás, todas Y Mariano Mariano Y Mariano, Mariano Pasa que Mariano, no sé si es el nombre de Mariano Pero hay una mujer detrás o no Porque como estáis todos aquí escondiditos Excepto Sarai Excepto Sarai Ahí, la valiente Hola usuario No sabemos quién eres Bueno Todos los que estéis aquí A mí me conocéis A Marta también Me supongo Porque La tenéis que conocer Os hemos dado la brasa Que te cagas Hemos salido Varias veces así A la par Y vamos a hablar hoy De un tema Muy, muy, muy importante Bueno, ya sabéis Que Marta reactiva a puertas Abre, reactiva a puertas No Reabre las puertas He entendido He entendido Es reactiva a puertas Y yo, hostia No sabía No sabía Si es reactiva Si es reactiva Te derivo al curso De Bueno Lo que no Tengo que hacer Un curso de personas reactivas Pero creo que Se va a ser más complicado Es agua, eh Soy sana He rellenado la botella Con agua No es 7-Up Vale, vale Mientras no sea voz Cago algo así Todo bien Agüita, agüita Vale Vamos a Vamos a hablar Del tema de los paseos Y entonces la idea Es que No sé cómo Lo estáis viendo vosotros Pero podéis hablar Habitar solamente La pantalla Del hablante Para que no sea Todo como Un puzzle Y en todo eso Saldrá la gente Que está En la parte de arriba En la barrita Pero la pantalla completa De la persona Que está hablando En este caso Marta Que está callada Pero sale en la pantalla Con lo cual A mí mejor Porque es ella La que tiene que hablar ahora Así que Yo iré Entrando a la gente Que va a la sala de espera Que esto mola La sala de espera Y Pues nada Bueno Esto va a ser un webinar Un poquito informal Ya os lo digo Porque Vamos a ir hablando Tú y yo Es una conversación Hablando Pero del tema Es una conversación El tema de los paseos Entonces Yo esta mañana El podcast Que he grabado Precisamente Hablaba de De las correas De cómo manejar La correa Es un tema Que vamos a hablar Hoy también Aquí en el webinar Pero lo que sí Que me gustaría Que comentaras Porque yo casi No voy a hablar Vas a hablar tú Es Con respecto Al tema De los paseos ¿Qué importancia Le das A los paseos? ¿Qué Cómo Estructurarías Tú Un buen paseo? ¿Y qué Ingredientes Crees que son Necesarios Para que sea Un paseo Productivo Para Sobre todo Para el perro? Tú sabes Que me vas a tener Que volver a dar Las preguntas ¿Verdad? Pues ya no me acuerdo Así que Tú tiras ¿Qué importancia Le doy al paseo? ¿No? Me has preguntado La primera Sí Para mí Es Una Hola Gemma Que no te he visto Estabas por ahí La sigroneta Para mí El paseo Es Una de las partes Más importantes De la vida Del animal Porque al final En el día a día En casa Los perros Lo más normal Y corriente ¿No? En la De Comen Beben Interaccionan Un poquito Con nosotros Duermen O no hacen Nada más Normalmente A no ser que Les demos Enriquecimiento Oigo un ruido De fondo No sé exactamente Si podéis Tener los micros Cerrados Cerrados Os lo agradeceré Para que no se Escuchen ruidos De fondo Vale Si podéis Desactivaros Todos los micros A ver Si no Creo que los puedes Hacer tú También En algunos Sí En otros No Ah Vale Bueno Pues el paseo Si ya está Ya no se oye nada Hola Esperanza Pues Para mí sobre todo El paseo Es la parte Donde los perros Normalmente Hacen actividad Física Mental Y emocional Tiene estimulación Física Mental Y emocional Que también Es muy importante Dársela en casa Pero Por ejemplo La estimulación física En casa Normalmente No se les da A no ser que tengas Un casoplón Con terreno Terrenaco Enorme Como tenía yo antes Que Lía Por ejemplo Se pasaba el día Cazando todos Ratoncillos Y ratitas Que entraban En el terreno Porque vivíamos En mitad de la montaña Lía Cariño Vina Espera Bueno Os iba a enseñar a Lía Abriendo puertas Ya la abierto Da igual Acaba de salir del comedor Entonces para mí El paseo Es como Como la parte Donde les podemos Dar mucha estimulación Y es una herramienta Que puede ir muy bien O muy mal Puede ser muy productivo O puede ser nefasto Para la calidad de vida Del perro Entonces Para mí Es súper importante Integrarlo En el día a día De De todas las actividades Que hace Pues por ejemplo Si es un perro Y sobre todo Adaptarlo al tipo de perro Si es un perro más joven Pues quizás Necesite Ciertos estímulos Diferentes Si es un perro Más mayor O un perro enfermo O un perro con problemas De miedos O con problemas De movilidad O con problemas De reactividad Etcétera O de ansiedad Lo que sea Pero para mí Es súper importante El paseo No sé tú Qué opinas Mónica Pero Sí 24 horas El resto de horas El perro está Encerrado en casa Prácticamente O en el terreno Entonces El paseo Para mí No tiene que ser Un paseo De Doy cuatro vueltas A la manzana Con el perro Atado constantemente Y con la correa corta De que ni siquiera Pueda oler Y tal Y juntarlo con perros Y ala Volver a casa Y te hablo de paseos También mucho más cortos Que conozco de gente Que es bajar Al perro Diez minutos Y subir Eso tres veces al día Y ya Y ya Y eso para mí Es una tortura Para el perro Completamente Que a ver Que también es verdad Que hay perros Que por sus patologías Pues a veces Claro Hablamos de perros Sabrán menos Hablamos de perros Totalmente Si es un perro sano También se adapta Al tipo de perro que sea Por ejemplo El día Ahora en invierno Me hace así Va a salir No quiere salir La tengo aquí No quiere salir Porque pasa frío Entonces muchas veces Es el paseo largo Al mediodía Y por la mañana Por la noche Es que quiere salir A hacer pipi caca Y se vuelve sola Para casa Es como Ni con jersey Ni con nada No quiere Entonces O se va al coche En plan Bueno ya estoy Me voy al coche Y así eso Mañana seguimos Pero es importante Adaptarlo al tipo de perro También Y es lo que tú dices Una persona Con un trabajo O de oficina ¿No? Ocho, nueve horas Más media hora mínimo De traslado De desplazamiento Mañana y noche Una hora más Más una hora para comer Ya tenemos once horas Que están solos los perros Más siete, ocho Que dormimos Nos quedamos en tres horas O en tres horitas ¿No? Que más o menos Es lo que Es lo que podríamos estar con ellos Y normalmente No estamos en tres horas Con ellos paseando Estamos que si haciendo mimos Que si comiendo Que si haciendo alguna actividad Pero paseando poco En un perro sano Hay perros Pues por ejemplo ¿No? Yo ahora pienso en Yena De Gemma Y pues a lo mejor No le va bien salir Tanto rato a la calle Por cómo es ella ¿No? Por la patología que tiene Pero Diría que estas ven Nada Tengo aquí una figurante Es que He decidido quedarme con ella En el sofá Ahora para hacer el webinar Y he decidido Meterse aquí atrás Pero sí Es súper importante Y no No siempre da el mismo tipo De paseo No sé La segunda pregunta ¿Cuál era? Mónica ¿Cuál es? Bueno No sé si era la segunda o la tercera Pero cuáles Digamos que serían Los ingredientes Que tendría que tener Un buen paseo Vale Para mí Sobre todo Debería cumplir Con las necesidades De comportamiento De los perros Que son dos Principalmente Una Necesidades de comportamiento Como especie me refiero Que sin ellas No hay cualidad de vida De ninguna manera Una Contacto social Y dos Olfato Esas son las dos Necesidades de comportamiento Principales de los perros A nivel genético Y a nivel evolutivo Entonces Un perro que vive Pues por el día Que yo no tengo más perros Ahora mismo Un perro que vive solo Que sale a la calle Y encima No se relaciona Con ningún perro Ningún día No es un perro Que pueda tener Una muy buena calidad De vida Porque le va a faltar Eso O un perro Que nunca pueda Olfatear Tampoco va a tener Una muy buena calidad De vida Porque ellos Ya lo sabéis Que ven el mundo Con el olfato Con lo cual No vale la pena Que salgan Si no van a poder Olfatear nada Entonces para mí El paseo Los ingredientes Necesarios Serían Que tengan Yo no lo hago En cada paseo Lo estructuro Como en el día a día Incluso en la semana Al menos Un par de días A la semana De ir al campo Y hacer un paseo Largo De esos de Expláyate Haz lo que quieras ¿Vale? Sobre todo Esos paseos De Haz Haz Y Ya volveremos a casa Para mí Son muy importantes Porque también El perro Hace un poco Lo que Lo que le sale De dentro No estamos Siempre marcando Todo el rato Lo que Podemos ir haciendo Lo que no Luego tenemos Los paseos higiénicos Que suelen ser Los de primera hora De la mañana Que nos tenemos Que ir a pasear Ahí a pasear A trabajar Etcétera Y picaca Vueltecita Y el que tiene Más tiempo Sí Pero el que no Pues yo también Entiendo que nos tenemos Que ir a trabajar todos Entonces Un poco en el día a día Sobre todo que tengan Un rato de olfateo Un rato de caminar Tranquilamente Pero tranquilamente En plan Caminamos tranquilamente Sin prisas Luego puede haber Un rato al día O a las semanas Según necesidades del perro Que sean un poquito Más de actividad física Para mí Moderada O sea que no Yo que sé Si eres canicrosser Y te vas a entrenar Con tus perros Y haces canicross O yo que sé Bikejoring de élite Pues vale Pues sí Pues entrena Lo que tengas que entrenar Pero si eres una persona Normal como nosotras Pues Actividad física moderada Pues ya puede ser Caminar rápido O puede ser Ir a la montaña Y que corran ellos A su libre albedrío O yo que sé Jugar El juego también El juego también es muy importante Y el juego también Puede estar incluido En el paseo Y luego para mí Es algo muy interesante Aprovechar los elementos Que tenemos Del ambiente Pues por ejemplo Los que os toque vivir En zona rural Ahí en zona urbana Que no tengáis más Que parques O plazas O así Céntricas Aprovechar El mobiliario urbano Para hacer enriquecimiento Que también es muy importante Que no sea Todo el rato La misma ruta Olfateando todo el rato Lo de siempre Sino poder aprovechar El día a día Y las partes Del lugar ¿No? Una cosa Espera Ahora que hemos llegado A este punto Todas las personas Que estáis aquí Podéis decir en el chat Porfa Si vivís en entorno Urbano O en entorno De montaña Poner ahí en el chat Y así sabemos Más o menos De todos los que sois ¿Qué hay más? Si urbanos O montaña También Ahora que dices esto Urbano y rural Montaña y tal Para mí es muy importante Equilibrarlo Porque Si vives en urbano Vale la pena salir al campo Y si vives en montaña Vale la pena bajar a la ciudad Porque el día Si no El día que te toque Bajar a la ciudad El perro no va a estar Socializado ni habituado A nada Y lo va a pasar mal Realmente Y si vives en urbano Y no sabes nunca Al campo Es muy probable Que a tu perro Le falte Alguna cosa De estimulación Porque siempre Con correa Que por ejemplo En Barcelona Que está prohibido Pasear sin correa Excepto en los pipicanes Y los pipicanes Ya sabéis como son todos Que es lleno de perros Descuidados Sin control Con unas interacciones Que están desmedidas Entonces Solo podemos dejar sueltos A los perros ahí Te quedas muy limitado Entonces si puedes ir al campo Y correr a larga O estar sueltos O así Pues ostras Mucho mejor Siempre En el chat Hay una combinación De rural Y de urbano Y la gente que es de urbano Los fines de semana Se va a la montaña Con lo cual A la montaña O a la playa Con lo cual es de lujo Llema Te vas los fines Con llena al campo Genial Rural Hay concepción rural Pero también los llevas a la ciudad Guay Esperanza depende Clara urbano Pero los llevas al campo A la playa Rebe campo Pero con pueblo Y domingueros a saco No es una gran ciudad Pero cojamos ambientes Guay Sí Es que lo que mola Es esto Es combinarlo Lo que dices Con lo cual Mola Mola porque hacéis ahí Un equilibrio Sí Estáis todas Bastante concienciadas Mola mucho Ah Mariano Herrero Es Sol Vale 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 Pues ya Solo tenemos a un hombre Sí Maravilla Ha entrado un tal Pasa que no sé si se ha ido José María Pero luego ha salido A ver Claramente Esta que no veo ¿Está Pablo? O se los ha caído No sé No Ahora mismo creo que Todo mujeres Todo mujeres Si es que Sí chicas Sí Somos Dominaremos el mundo Vale pues Seguimos Seguimos Me he perdido ya Tema Tema de herramientas ¿Qué herramientas Recomiendas en los paseos? Arnés Correa Todas estas cosas Hay diferentes tipos de correares Diferentes tipos de arnés Diferentes tipos de correas Entonces ¿Qué es lo que No digas una Porque una no hay O sea Una es mejor De entre todas Pero ¿Qué es lo que Por ejemplo Yo nunca recomendaría Ni flexi Ni recomendaría Correar estas cortas De 50 centímetros Y ya te está haciendo algo Lía No, no está haciendo nada Estoy trayendo material Que tengo Ah, vale, vale Como te ha salido Que no ha dicho nadie Estoy aquí Trayendo el mercadillo A ver Bueno, manito barato Venga A ver Correa Yo siempre recomiendo Un mínimo metro y medio Y a poder ser Correa multiposición ¿Vale? Multiposición Supongo que sabéis lo que es Pero bueno Os lo cuento por aquí Espera Que es que está enredado Con el jersey de Lía Que parece el Capitán Pescanova Porque va de amarillo ahora Las multiposición Son estas que tienen Dos mosquetones Una anilla Otra anilla Y otra anilla Entonces puedes cambiar La correa de anilla Y puedes hacerla más larga O más corta Yo no la utilizo nunca Para ponérmela En la cintura Ni en el hombro Sé que hay gente que sí Sé que hay gente Que yo cuando tenía Además de un perro A veces también ¿No? Es como Bueno, pues Lía Que nunca me tiré la correa Le pongo una correa Un poco más larga Me la pongo en mandolera Esta sí Y voy con los otros dos ¿No? Pero cuando voy solo Con un perro Esta correa va en la mano Entonces para mí Es muy interesante Que tenga esta anilla aquí Porque esto es tan sencillo Como cogerlo Y puedes ir acortando O alargando Pero siempre la correa Intentad que vaya En forma de U Estas serían un poco Las correas Que siempre recomiendo Ideal también Que encaje Con el tipo de perro Tamaño de perro O sea que no me pongáis En un chihuahua Un mosquetón Que pese más que él ¿Sabes? Esta correa no pesa tanto Como Esta correa pesa muy poquito Esta es la correa de Halti Pesa muy poquito Es de tela tal Y los mosquetones Son súper pequeños Entonces para Lía Es maravillosa Pero yo con esta correa Finita he paseado Perros de 40 kilos Y aguantan muy bien Entonces no hace falta Que sea un mosquetón O así ¿Sabes? Algo que se adapte También al peso del perro Luego tengo Correas largas De 5, de 10 y de 20 metros Porque en el caso de Lía Si me voy al campo Y hay rastros Se me va a cazar Entonces Siempre le llevo el GPS Por si acaso Se va a cazar Pero Mira Y ahora que comentas esto Precisamente Hay muchísima gente Que no Que no Sé que aquí No Porque por ejemplo Esperanza tiene una perra cazadora Y sí que la lleva con GPS Y la suelta Pero sí que hay muchos casos En los que Las personas tienen un perro Tipo cazador Y cuando van a la montaña No quieren soltarlo Porque se va a perseguir rastros Y entonces Un poco como que se condena El perro a ir constantemente atado Y ya no con cuerda larga Sino con una correa normal De metro y medio De dos metros Y por supuesto Sin soltar Entonces Esto de los paseos Con la correa larga ¿En qué momentos Lo recomiendas Lo recomiendas tú Y en qué momento Recomiendas Más que la correa larga Una correa normal En estos casos Vale Correa De metro y medio Dos metros Yo la utilizo Para todos mis paseos Urbanos No urbanos Porque la puedo hacer Más corta y más larga No me preocupa Pero el animal Siempre tiene espacio Para moverse Y correa larga Yo la utilizo Para ir al campo Yo a veces Sí que suelto a Lía Es verdad que por mucho Que trabaje la llamada Sé que hay días Que se me va a ir a cazar Porque los instintos Son los instintos Aquí lo sabemos todos Y no existe el perro Automata Que te venga a la llamada 100% Si tiene unos instintos De caza tan heavys Pero sí que la suelto En sitios controlados Que sé que por ejemplo No hay rastros Que sé que están Como más cerrados Pues yo que sé Por montañas O por el mar O así Sí que la suelto Pero siempre Siempre Y por seguridad Y paranoia mía Siempre lleva GPS Por si acaso Por si decide irse Por cualquier cosa Y la correa larga La utilizo sobre todo En el campo También utilizo la correa larga Para entrenar Muchas cosas de llamada Y sobre todo Para afianzar la llamada O sea en el curso En todas mis clases En todos los cursos Siempre lo digo Y en todos los adoptantes Que me vienen Perros recién adoptados O personas que están Planteando adoptar Y tal El otro día Me preguntaron unos chicos ¿Cuánto tiempo Crees que podemos Que tenemos que estar Sin soltarla? Y le dije Mira El tiempo no lo sé Pero hasta que no tengáis La llamada bien trabajada Y estáis seguros Que os viene Usando la correa larga No soltéis al perro Porque es un perro recién adoptado Entonces Por ejemplo La correa larga Pues la utilizo Pues eso Para afianzar Los temas de la llamada Y sobre todo después Para generar más confianza Perro guía En el momento en que Soltamos la correa La dejamos en el suelo El perro puede ir libremente Pero si vemos Que en algún momento Nos falla la llamada Tenemos un seguro Que es pisar correa Y ir recogiendo correa Parece una chorrada Pero a mí por lo menos Y a muchas familias Con las que estoy trabajando Que les da mucha seguridad El hecho de Tengo un recurso Por el que sé seguro Que mi perro no se va a ir Entonces Yo la utilizo en esos casos En ciudad es verdad Que no utilizo la correa larga Porque en realidad Con la de dos metros Normalmente Ya tengo Porque es que Ocupa toda la acera Entonces no Sí No utilizo la larga Un parque grande Que no esté vallado Y tal Que a veces los hay En las ciudades también Pero si no Correa normal Claro Y si no Y también en las clases grupales Por ejemplo A veces les digo Chicas Traeros la correa larga Que vamos a trabajar llamada Entonces en el parque O en la sala O donde estemos Pues ponemos correa larga Y trabajamos Todas estas cosas Pero para mí La correa larga Es una herramienta Para afianzar Temas de llamada Por un lado No recomiendo el Flexi Para nada O sea Para mí es como Un instrumento del diablo Sí es verdad Que hay gente De cierta Es verdad No me gusta No me gusta Siempre va tenso Y siempre quema Y se enreda Y es muy O sea Es muy incómodo el manejo No me gusta nada el Flexi Siempre Siempre va tenso Y además Para cortar o para alargar Tienes que dar tirón al perro Y es como No quiero darle tirón al perro ¿Sabes? No Es una herramienta Para enseñar a tirar realmente Sí Exacto Siempre va tirando el perro Entonces Nunca utilizo Flexi Sé que hay gente Que se dedica al OCI A algunas disciplinas deportivas Que utilizan el Flexi Para ¿Para qué era? Ah Sí Para afianzar el quieto Que Para afianzar la habilidad quieto Utilizan el Flexi Para En plan Intentar mover al perro Sin bloquear la correa Y que el perro Sea en plan No, no Me has dicho quieto Y yo me quedo quieto aquí ¿Sabes? Pero eso es un deporte Es una disciplina deportiva Yo no lo trabajo No lo he practicado nunca Y yo no utilizo Flexi Sé que en ese caso Si lo utilizan Y que Bueno, tuve un profesor Que me dio un seminario de OCI Que nos decía Que él utilizaba el Flexi Para eso Pero ya está El Flexi no lo utilizo nunca Y correas de cortas De menos de medio metro Ni de coña Nunca Porque A esto ya le puedo poner Medio metro Si hace falta ¿Sabes? Si voy a ir a una acera Muy pequeñita No le dejo correa Casi casi al día La cojo por aquí Y pasamos rápido Y ya está Y en el metro Que necesitas máximo Medio metro de correa Utilizas el medio metro Que es esto Y el resto lo llevas en la mano O sea Es que no necesito Una correa de medio metro Para nada En mi caso Así que hay gente Que sí que las pone Pero yo nunca las utilizo Siempre tengo La de dos metros Y la de diez Veinte Para otras cosas Y luego arneses Para mí es muy importante Que el arnés No bloquee Las articulaciones Del hombro Ni de las escápulas O sea La cintura escapular Entonces para mí Los mejores arneses Son los de Y Yo en este caso Tengo el rufuér Porque tiene también Enganche delantero Es acolchadito Alí al escómodo Le agarra bien todo Pero toda la parte del hombro La tiene el descubierto Y bueno Luego me sirve Pues para montaña Para todo eso Bueno Es que son Arneses todo terreno Pero siempre intento Poner Y Arneses de Y Son estos así Que es Pasar cabeza Y pasar patas No tiene más Entonces siempre intento Buscar arneses Que tengan Dos enganches aquí Porque así Porque así no tengo que Levantarle la pata Al perro Me parece Sin más No me Paso por debajo Por el pecho O sea Yo le paso La cabeza Paso cabeza Paso esto Por entre las patas A todo un lado A todo el otro Y el perro Y el perro Es como menos Invasivo Y entonces Para perros Que tiran Últimamente estoy Recomendando este También Porque tiene El arnés El enganche delantero Y les va muy bien Vale Y aquí con respecto A esto Se ve mucho También en la calle Los típicos Arneses Antitirones Que precisamente Lo que hacen Es bloquear Toda la parte Articular de hombros Que precisamente Eso es lo que hace Que al final Que el perro no tire Evidentemente Si presionas Se cierra Y claro Al perro Le es tan incómodo Que al final No tira Es evidente Pero a la vez Es un peligro Entre comillas Porque a la larga Y de hecho Hay estudios Que lo confirman Que crean Problemas articulares Sí Pero claro A la vez Muchas de estas personas Que utilizan Estos arneses Tienen El argumento De decir Es que mi perro Tira Y con los otros Normales Mi perro tira Y con esta No me tira Entonces ¿Qué le recomendarías A una persona Que usa estos arneses Porque su perro Le tira Y que no puede usar Los arneses Que comenta Los arneses Normales Fijos Porque su perro Le tira Y no puede disfrutar Del paseo Pero es que Vamos a ver Con un arnés De griega Que tiene un enganche Delantero La clave No es constreñir Al perro De aquí Y Y bloquearle De aquí La clave Es que cuando Te tiran Mucho Tú atas De delante Y la fuerza Se lateraliza Este arnés No te bloquea Nada Y con un arnés De griega Puedes enganchar De detrás Cuando lo necesitas Y de delante Cuando lo necesitas Si tiene dos enganches Entonces Los arneses Antitiros Para mí Descartados Porque bloquean Hombros Ya está Y sobre todo Descartados Mogollón Bueno Excepto uno Está el Dog Tools Que el Dog Tools La tira justo Por encima No bloquea Hombro Está justo Preparada Para ir Aquí arriba Entonces no bloquea El hombro Yo lo he utilizado Mucho tiempo Con Lía Y no le he bloqueado Articulaciones Pero Ya lo piso Porque me parece Mucho más ergonómico El de griega Entonces a estas personas Yo simplemente les diría Que trabajen El manejo de correo Y que trabajen Los ejercicios Para que el perro No tire Pero para que entienda Que no tiene que tirar Para llegar a los sitios Y sobre todo Que entiendan Por qué el perro Está tirando Es por miedo Es por excitación Es por ansiedad Porque es O sea por ejemplo Hay perros Que tienen muchos problemas De ansiedad en la calle Y que van pegando tirones Porque quieren salir De la situación Hay otros perros Que tienen Un nivel de excitación Muy grande Que no tienen autocontrol Y que entonces Pues yo que sé Para llegar al árbol Para mear Pues te tiran un montón O para encontrarse Con el otro perro Tiran un montón O hay perros Que tiran por miedo Yo que sé Tiran un petardo Y el perro por miedo Te tira de la correa Para volver a casa O para huir de allí Pues se va a entender Por qué está tirando el perro Y sobre todo Intentar O sea si es por miedo Llévatelo Sácalo de ahí Si es por excitación Trabaja el autocontrol Trabaja las redirecciones Trabaja el manejo O sea es que Trabaja el manejo No tiene más Y si es por ansiedad Trabaja la ansiedad O sea es que Gestionala Pero intenta Trabajar desde la base Es que precisamente Hay Y si tú miras Las redes sociales Y tal Y aparte Mucha gente Que pregunta O bien por mensaje Por email ¿Qué arnes Me recomiendas O qué collar Me recomiendas O qué tal Para que mi perro Tira Al final la herramienta Es una herramienta De paseo Es una cosa Que le tenemos que poner Al perro Para poderle atar la correa Punto Tiene que ser Lo más cómodo posible Para el perro A mí me da igual Que sea collar O que sea arnés Yo soy de collar Personalmente Sí A mí me da igual Porque al final Lo que hay que conseguir Es que el perro No tire Y si el perro No tira Da igual Que sea collar O que sea arnés Exacto El tema es Conseguir que el perro No tire Entonces Si buscamos Solo herramientas 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 Estamos solamente Queriendo tapar Un síntoma De una causa Que se esconde detrás Que es lo que comentas Exacto Que le ocurre al perro Para que tire Que es normal Que tire En los primeros 5 minutos Cuando recién sale Por la mañana Porque lleva 10 horas En casa Encerrado Durmiendo Bueno pues puede ser que sí Pero entonces vamos a manejar La correa de tal manera Para darle esa pequeña libertad Al perro Por la mañana Esos primeros 10 minutos Que sale mejor desfogado O que sale que se mea encima O que no sé qué Pero luego vamos a trabajar Bien los paseos Para que puedas llevar Arnés fijo O collar Fijo Y que no te tire Y que puedas disfrutar Realmente del paseo Siempre puede haber un momento En el paseo Que te tire Porque ve otro perro Porque pasa un gato Porque no sé qué Porque no sé cuánto Porque ve a alguien conocido Y quiere conocer Mil historias Pero ahí está Ahí tiene que estar La destreza nuestra De saber usar la correa Para que ese tirón Que te ha pegado el perro Porque ha visto algo Lo que sea Se traduzca en Tranquilidad De hecho De hecho De hecho yo por ejemplo Si acaso Mi paranoia Siempre lleva la chapita En el collar Aparte Siempre lleva un collar De chapita Luego Es lo que tú dices Si el perro no tira No tienes ninguna necesidad De que vaya con arnés De ir con collar Y estoy tranquilamente A mí Me gusta más El arnés Personalmente Porque si en cualquier momento Te pega un tirón El tirón no te lo da De cuello Sino te lo da de pecho Entonces Hay como menos 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 Daños En toda la zona Es muy delicada Pero También es verdad Que yo por ejemplo En perros de prote Pongo collar Y pongo arnés Porque llevo Un mosquetón en el collar Otro en el arnés Para poder manejar Porque no los conozco Muchos son escapistas Y no sé cómo van Entonces Siempre adapto El tipo de herramienta Al tipo de perro Se me ha desenfocado Entonces Siempre intento adaptarlo Al tipo de perro Que tengo Para perros Tipo podenco Tipo galgo Que son recién adoptados Que les voy a recomendar Un arnés de tres puntos De los anti escape Porque Se lo sacan todo Y por miedo Se pueden tirar Entonces Depende Depende del perro Pero Al final El argumento Es muy válido No se va a hacer daño Entonces Cada perro Es un mundo Es lo que decimos siempre Pero siempre llevo El collar de la chapita Vale Hemos hablado Hemos hablado Del tema de las herramientas Hemos hablado De qué Más o menos Qué ingredientes Tiene que tener Un buen paseo Pero En el paseo No solamente Está el perro No, claro Estamos Las personas De dos patitas Que Pues que Tenemos Nuestras historias En la cabeza Y Nuestra montaña rusa Emocional Nuestros miedos Nuestras inseguridades Nuestros pájaros Y entonces Qué Qué Recomiendas Yo ahí Lo tengo clarísimo Pero Y aparte Soy mi paliza Con eso Pero Qué Recomiendas O sea Qué papel Juega Es que no se Habría como Certa Puntas Qué papel Juega La parte De la persona En el paseo 50-50 Para mí 50-50 Me refiero Para mí El paseo Yo no voy a pasear A mi perro Me voy a pasear Con mi perro Y mi perro No me va a pasear A mí Vamos a pasear Juntos Entonces para mí Es súper importante Yo que sé Es tan importante Cogerle un jersey Al perro Si tiene frío Y que me vaya Más cómodo Como Intentar enfocar El paseo Como un momento De relax Un momento De desconexión Para ti Para volver Súper bien a casa Y seguir conviviendo Con tu perro De puta madre Y pasártelo Súper bien En el paseo ¿Sabes? Enfocarte Para eso El paseo Tiene que ser Medianamente perfecto Pero sabes Que el 90% De los paseos O 95% De los paseos De perfectos Tienen nada No, claro O bien por miedos Bien por reactividad O bien por Sobre excitación Bien por Mil historias Y cuando Digo miedos No me enfoco Solamente en el perro Sino también En nosotros mismos La propia persona Que puede tener Sus propios miedos Bien porque tenga Miedo a perros Bien porque Le haya pasado algo Con el perro Y nos atreva Bien porque No confía En los demás perros Por falta de conocimiento Del lenguaje canino Y tal Pero el caso es que No se va relajada La gran mayoría de veces Se va con las correas tensas Y se Y se le inhibe Muchas veces A los perros De 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 juntarlo Con otros Durante el paseo Entonces aquí ¿Qué? Es que creo que Creo que Cambia mucho La manera en como Tú tienes de enfocar Las cosas ¿Sabes? Ejemplos Que la que más conozco De aquí es a Gemma ¿Vale? Y ella tiene problemas En los paseos Con su perra Con Yena Y los estamos trabajando Pero Y los está entrenando Un montón Pero yo no he visto Persona Que salga a pasear Más concienciada De todo lo que le puede Pasar con Yena En plan Mira Sé que se va a agobiar Y que me va a tirar aquí Sé que aquí se va a agobiar Y a lo mejor Me reacciona con un perro Mira Sé que aquí A lo mejor Salta una persona Para pedirle Apoyo Recúlzame Nadie Sé que ahora Se va a rayar Y la voy a tener que coger En brazos Para sacarla de aquí Mi perra tiene privación Tensical Y trabajando en ello Sé que aquí Va a querer volver para casa Sé que aquí me va a comer Pero aquí ya no Entonces Yo la veo a ella Con la cantidad de cosas Que tiene que tener en cuenta En cada paseo ¿Sabes? Tranquila, tío ¿Sabes? Es como Qué bien Además Ella sale Se hace un arnés Para Yena Tiene no sé cuántas cosas Para ella Ha trabajado en pozar Está en todo ¿No? Yo la veo a ella En la calle Y la veo Y la tía está contenta Y está disfrutando ¿Sabes? Hola Pero es que Esa es la actitud Realmente A la hora del paseo Claro Y en cambio yo Que con Lía Ahora mismo No tengo problemas En el paseo Excepto que me reacciona Algún patinete Suelto por ahí Y a veces Pienso Tío Una perra como Lía Que no me da problemas Seguramente hay gente Que salga de mala hostia En la calle Y que porque la perra Se le está parando Todo el rato Al fatear Se enfaden ¿Sabes? No es mi caso Pero yo pienso Perros como Lía Que son muy tranquilos Muy platones Tranquilamente por la calle Que no te dan problemas No te dan de la correa No te comen nada del suelo Todo Lo has trabajado todo Pero huelen mucho Y te paran mucho al fatear Y tú por lo que sea Pues vas con prichas Y estás hablando por el móvil Y estás diciendo Ay Es que tengo que enviar No sé qué Y tengo que hacer No sé cuánto Y tengo que llegar A esta hora a casa Y tengo que no sé qué Tío no estás por tu perro Estás enfadado con tu perro Porque no para de olfatear Y lo siento mucho Tu perro necesita olfatear Petit y petit ¿Sabes? Es como No Tu perro necesita esto ¿Sabes? Olvídate de tu mundo un rato Porque al final Es una hora al día Una hora al día Que no estamos preocupados Por solo nosotros Sino que estamos Por nuestro perro Porque también es un chico Mucho ¿No? Olvídate un rato Y enfócate En tu perro Y en cómo puedes disfrutar Yo que sé Observa, lee Observa el lenguaje Observa cómo está reaccionando A cada cosa Observa qué lee Cuáles son sus motivaciones Ese día En ese momento Porque las cosas van variando Y veo mucha gente Muy agobiada en la calle Diciendo Es que llego tarde Es que no se para de parar Es que joder Mira que me ha cagado tres veces Bueno pues Tendrán que cagar ¿Sabes? Digo yo ¿Sabes? Digo, ¿eh? Sí, además Hay una cosa que a mí siempre me gusta recalcar Que es que El paseo que vas a hacer hoy con tu perro No se va a volver a repetir nunca más Exacto Entonces o aprovechas ese paseo O la habrás perdido para siempre O sea, ese momento Ya la habrás perdido Exacto Entonces o Ya que tienes una o dos horas al día solamente Con suerte Para dedicarte al perro No, ni estés por el móvil Ni estés Que hay que Quiero ir a casa para tomarme en el sofá Y ver una película Porque estoy cansada del trabajo Que todos nos cansamos Y todos Pero precisamente El paseo con el perro Debería ser un momento de relax Y no da angustia El problema Es que muchas veces La mala calidad del paseo Hace que ese paseo sea una tortura Y lo único que se quiera Es llegar a casa Para precisamente descansar Del puñetero perro Porque aparte es como que La culpa es del perro ¿No? Sí, pero aunque el paseo Puede parecer una tortura Todo depende del enfoque que le des Claro, bueno Pero es que una tortura No tiene por qué ser Si se trabaja el paseo Exacto Pero por ejemplo Ay, se me ha ido Lo que quería decir Igual Si estás de la paloma No es mentira Os juro que no es mentira No Ah, lo que iba a decir Sí Que antes hablábamos Con otra compañera educadora Que decíamos Jolín Es que para la gente Que no tiene perro Salir a la calle Ir a tomar el aire Y relajarse Y para la gente Que tiene perro Parece que el paseo Es una obligación ¿No? Me toca volver a pasear Al perro Venga, vamos Entonces Todo depende un poco De cómo te lo tomes Y te lo tomas Con el perro Y de disfrutar Además de trabajar Todo lo que necesites Con vistas de La cosa puede mejorar Porque la cosa siempre puede mejorar O sea Yo no he visto perro Que si no se trabaja No mejore Hasta el punto que pueda Pero que pueda mejorar O cambiándolo de entorno ¿No? O adecuando el entorno A las necesidades Todo Pero Hay maneras de mejorar las cosas Pues sí Si tenemos la motivación en mente De puedo mejorarlo Puedo trabajar y mejorarlo O puedo Adecuarme un poco A lo que necesita mi perro Entenderle Y mejorar La situación La calidad y todo Puede ser casa Se te va un poco La cobertura No sé si tienes que pegar El móvil a un sitio ¿Me veis bien? A ver, habla A ver, hola Hola, 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 hola Ahora parece que vuelvo a conectar Vale Vale A mí me va a dar Estas, eh Uy Pero Se te va un poquito Hola Una cosa Que también creo que es muy importante A la hora de De los paseos Que es El hecho de confiar en nuestros perros De confiar en tu perro De Pero claro Para poder confiar en tu perro Tienes que conocer A tu perro Y para conocer a tu perro Tienes que observar mucho a tu perro Y eso es una En los paseos normalmente No se hace Porque Sobre todo en los urbanos Porque hay muchos estímulos Hay muchas distracciones Y tal Y es normal Quizá que uno se distraiga más Pero Sí que es cierto Que es como que A veces No todo el mundo Porque hay gente muy concienciada Con el paseo Pero es como Lo que dices, ¿no? Que es una O sea, en el momento en que el paseo Es una obligación Tú ya no te paras A observar al perro Eso para empezar Porque es una obligación Quieres que me cague Y ya Arrilla para casa Pero Creo que una de las buenas maneras De conocer a tu perro Es Observando Yo cuando Cada día Que me lo llevo a la montaña No hay día Que no observe algo nuevo De los dos Y yo Con Capitán Me parto el culo De las cosas que hace De las cosas que hace De las caras que pone Del por culo Que le da a veces a Mori De ¿Sabes? Pero A lo mejor son pequeños detalles Pero Que me encanta observarlo Porque Mira Cuando hace esto Mori El tío Hace lo otro Y eso mola Porque además El animal también está mucho por ti Y se crea muy buena conexión Entre tú y el perro Y además Una de las bases Precisamente Para que tú puedas llevar A tu perro suelto Es que haya confianza mutua Pero no puede haber Confianza mutua Si tú no conoces A tu perro No ¿Me veis bien ahora? Más o menos A ver Habla A ver El resto ¿Me puede poner el chat Si me ven? ¿O es Que te oye peor? Hola ¿Me veis bien? Ponédmelo en el chat Corta Vale A ver A ver A ver ¿Me veis? No, peor A ver ¿Hola? Ahora A ver A ver Ahora ¿Ahora, ahora ¿Se me oye? Ahora, ahora Parece que sí Vale Bueno Pues a lo que iba Que Yo por ejemplo El otro día Estaba pasando con Lía Con un perro Que Intenso Y de golpe Empiezo a ver No, no Espera Aparte te has hecho pequeñita Porque el ancho de la red No No da A ver ¿Me veis? A ver ahora Que se ha vuelto a ser grande A ver ¿Hola? A ver ahora ¿Hola? Sí, sí Habla, habla ¿Ahora sí? Sí, sí El problema no son palabras cortas El problema es cuando haces la conversación Vale, vale Pues el tema Que me encontré un perro Y empecé a mirar En la entera Con Lía Lía Haciéndole las señales Que le estaba haciendo Consiguió que el perro Se destensara Y el perro se destensó Y acabaron Como Mira Si no llego a observar esto Y no me detengo A observar esto Yo no dejo que Lía Interaccione con este perro Porque a priori Venía muy tenso ¿No? Y yo en ese momento Vi que Lía estaba De poca madre Estaba súper motivada Súper zen Súper bien Y dije Déjala A ver qué pasa Siempre estoy a tiempo De retirarla Antes de que pase Dejala Dejala que Fue tan bien Al final Vale la pena esto Observar Mira Mira cómo se aprende ¿Sabes? De las situaciones Pero cada día O sea Sepas más O sepas menos de perros Todos aprendemos Cada día Claro Es que no hace falta Evidentemente Hay una base teórica Pero El mejor El profesor Más avanzado Que tienes Lo tienes en tu casa Sí Sí, sí Y tiene cuatro Totalmente Exacto Y sí O sea Es que para mí Es eso Puedes tomarte el paseo Como una Puede ser Una tortura En sí mismo Por todos los problemas Que tengas Sí Casos heavies Como el de Yena Yo no veo Que Yema Se lo tome así ¿Sabes? Claro Pero porque Ella tiene la conciencia De ayudar a su perra Todo depende De también Como te lo tomes tú Entonces Claro Volver del paseo Hasta los sobaros Sinceramente O puedes volver del paseo Diciendo Mira He conseguido esto He conseguido lo otro He conseguido que hoy Esos dos metros Que no me comía Ahora me come Claro O he conseguido que hoy Cuando una persona O bien ya se ha puesto En manos de un profesional A nivel presencial O a nivel a distancia O lo que sea Pero el caso es que Cuando una persona Se ha preocupado De ayudar a su perro De entender a su perro Evidentemente Los paseos Y todas las actividades Que haga Van a ser proactivos Para precisamente Ayudar al perro Y conseguir mejoras Por muy pequeñas que sean Hay otra parte En la que por muchos problemas Que haya con el paseo Del perro Es la culpa es del perro No me toques a mí Las narices Y el paseo Ha de ser corto Y me voy para casa Y no solucionamos nada Pero bueno Como personas somos De mil y una maneras Cada persona es diferente Yo siempre voy a abogar Por disfrutar de tu perro Y si no quieres disfrutar De tu perro Directamente No tengas perro Nadie te obliga Si lo tienes Es para disfrutar de él Y para disfrutar con él Y para eso Tenemos que afanarnos Porque es posible Que nos toque un perro difícil O es posible Que nos toque un perro Que a lo mejor Nos hemos adoptado adulto Pero viene con problemas De socialización De miedo De historia Y tengamos que ponernos las pilas Entonces Lo que sí que está claro Es que Si hay algo que tenemos que hacer Con nuestros perros Es pasear Sí Cada día Necesitas mear y cagar Mínimo Olfatear Como mínimo Y entonces Explícanos Si la cobertura Nos lo permite En qué consiste Tu curso este Revoluciona tus paseos Trabajáis exclusivamente El tema de los paseos Pero en diferentes Facetas Y en diferentes fases Podríamos decir Y es la segunda edición Digamos ¿No? Sí Hice Edición Y luego he hecho Una primera edición Y esta es la segunda Entonces En este curso Lo que hacemos Y eso es Muy importante Es ver Qué está pasando Y llegar al fondo Del Qué está pasando ¿No? Y el por qué Analizar cada caso Y ver Qué necesita cada perro Por eso también he puesto Plazas limitadas Porque quiero dar el soporte El soporte De cada persona Entonces Eh La semana Vemos también autocontrol Vínculo Necesidades de los perros Para A ver ¿Me oís? Me pone que la conexión Es inestable Sí Te vas yendo Pero más o menos Se sobreentiende Vale Vemos vínculo Vemos autocontrol Ahí vemos Necesidades Vemos Eh Parte de Bueno Qué está pasando ¿Vale? Lenguaje canino Vemos un montón Y A partir de ahí Vemos Cada semana Parte del paseo En la semana Dos Trabajamos Manejo de correa No tirar de la correa ¿Vale? Ejercicios base Etcétera La semana tres Profundizamos en eso Y seguimos con los ejercicios También base Y generales De los perros Pero no solo trabajamos Cosas del paseo Porque por ejemplo Le damos mucha caña Al autocontrol Juego A la estación mental Todas estas cosas También van muy relacionadas Con las actividades En casa La semana cuatro Vemos la parte De llamada Toda la parte De llamada La semana cinco Vemos toda la parte De comer cosas Del suelo Y ser un poco En las brillas Y la semana seis Vemos Partes Que para mí Son esenciales ¿Vale? Para mí Para todos los que Han pasado por el curso En realidad también Partes complementarias Como las rutinas Antes y después Del paseo El descanso De los perros La vuelta a la calma Ahora por ejemplo En el curso Habrá una clase De Marsé De vida natural animal Sobre gestión emocional humana Mindfulness Y cómo disfrutar del paseo Y enfocarte En el paseo En el momento Vivirlo Etcétera Que creo que es muy importante Vemos también Propiocepción Pisas de confianza Cosas para ayudar A los perros Aún más Qué hacer En los días Que no se puede salir tanto Estructura de un paseo Tipos de paseo Porque hay muchos Paseos Todo esto Pues desde la base Científica Todo Y a partir de ahí Adaptado a cada perro Y a la vez Lo que hacemos La primera semana Es marcar los objetivos Y priorizarlos Y yo les ayudo Con toda la parte De planificación De que no se curulen Con todo Entonces son seis semanas Pero El acceso al curso Lo tienen siempre Hay gente que ya es la tercera vez Que lo va a hacer ahora Que me dice Voy a repasar Y se han apuntado otra vez Al curso Porque Cuando ya lo haces una vez Yo no No les pido nada Simplemente les paso El enlace al grupo de Facebook Y que entren cuando quieran Y que hagan el curso otra vez Pero Tengo mucha gente Que está Repasando ahora Que ha entrado otra vez Para repasar Adeu Esperanza Ve bien Entonces Es eso El acceso al curso Lo tienen siempre Son seis semanas Pero esta vez Por ejemplo Como pilla navidades Paramos las tres semanas De navidad De semana uno Semana dos Semana tres Es en diciembre Y la semana cuatro Cinco y seis Es en enero Con lo cual Tienen tres semanas En navidad Para ponerse al día Trabajar poco a poco Entrenar Bueno Que no se hago bien Básicamente Y Sobre todo eso Esta vez He decidido poner plazas limitadas Para que Para que pueda darles El seguimiento A tope A cada uno ¿Qué tal? Tenemos que hablar, ¿no? ¿Eh? Digo Es que se te ha cortado ¿Qué decías? Me he cortado Digo que Tenemos que hablar Tú y yo Que quiero meter Al curso Sí Es lo que te iba a decir Que habrá ahí Una clase Una clase extra De ahí De moi Ahora Mónica También es profe del curso Es que Allá vais a hacer Las clases extras Quiero meter gente Quiero meter más clases De más gente Que complementen Todo el curso Está muy bien Trabajar la base Pero también Quiero que el curso Sea como una herramienta Lo más integral posible Entonces Me he metido a la clase De Max Me he metido a la turma Y quiero Quiero meter más Que aún no están Habladas del todo Entonces no voy a decir Nada más Pero habrá Seguramente haya más Entonces Sí, sí No, no Yo ya tengo Yo ya estoy ahí Poniendo todo el temario De la clase Así que Estaré por ahí Para que me vean Un ratico Hombre Vale ¿El curso empieza Oficialmente El día 2 de diciembre? Sí Vale Con lo cual Hay esta semana Para inscribirse Hay plazas limitadas Porque solamente Hay 10 plazas No, quedan 10 Quedan 10 plazas Y Y además Para la gente De la comunidad La gente que Veáis este webinar Y que estáis apuntados En la comunidad Del instituto Además Tienes un regalo Para ellos ¿No? Hombre, claro Y un 15% De descuento Vale Las personas Que os inscribáis Os voy a dejar aquí El enlace Del curso Supongo que lo veis Y no Igualmente Cuando se envíe El replay Os enviaré también El enlace Del curso ¿Vale? Dinos Porque se puede pagar En varias veces ¿Verdad? Una cuota Dos, tres En una En dos Y en tres Sí Vale Y los descuento Para los tres Tipos Ajá Vale O sea que Al precio Del curso Le hay que descontar Un 15% A la gente De la comunidad Y lo pueden pagar En una En dos O en tres veces O sea Tirado Porque en tres veces Está tirado Sí Lo que pasa es que No quiero que nadie Se quede sin el curso O sea No quiero que nadie Que quiera hacer el curso Se quede sin Porque este mes Va mal No, no Hay que dar opciones Claro A mí no me gustaría Que me lo hicieran Me gustaría que me ayudaran Entonces Las personas que me han ayudado En ese sentido Pues las van a hacer Un curso online O un curso presencial Da igual Y no he ido bien Me han ayudado Me he agradecido Y he dicho Mira se acaba Pongo tres cuotas Y tengo mucha Mucha gente Que me pide las tres cuotas De hecho Un personal En el curso anterior En el de habilidades Que me pidió pagar en cinco Y le hicimos las cinco cuotas Porque no llegaba Pero quería hacerlo Y estuvo súper implicada Todo el curso Y yo prefiero Que una persona Que es súper implicada A que no pueda hacerlo Porque no Porque no llega Esto es otra cosa importante El tema de la implicación Hay que tener en cuenta Que este es un vídeo Para Esto es un vídeo Esto es un curso Para trabajar con el perro O sea no es un curso De sentarnos en la silla Y ya está Sino que es de grabar vídeos Con los ejercicios Y con los avances Para precisamente Que se puedan evaluar Durante las seis semanas Del curso ¿No? Exacto Exacto A ver Son seis webinars De seguimiento Más uno al final Que va a ser en febrero Febrero o marzo Ya que tendrán tiempo En realidad Para aplicarlo todo Porque podrán Desde diciembre Hasta principio de febrero Estaremos con el curso A muerte Y febrero Luego daremos Daré pues eso Cuando ya acabemos el curso Daré un mes Normalmente doy Y después Hacemos un webinar final De recopilación de todo Repaso de los casos Seguimiento Para ver cómo han evolucionado Estos meses Creo que es Una parte más Muy interesante Poder dar Más seguimiento Que no solo sean Estos meses Mira Concepción dice Los que tenemos más de un perro Como se hace Al final el curso Da igual que sea para uno Para dos Que para tres Que para cuatro El tema es adaptar Las pautas a cada perro Y tú vas a grabarte El paseo Con cada perro Y vas a Cada uno Necesitará una cosa diferente Y entonces Las evaluaciones De cada uno De los Sara Eso nos ha puesto aquí La pantalla Sí Entonces Concepción Tú grabarás Los ejercicios Con cada uno De ellos Y se te darán Las pautas Para cada uno De ellos Para 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 que mejores El paseo Con los cuatro ¿No? Exacto La idea es que Eh Sabéis que Supongo que tenías el micro Y has hecho algún ruido Y se te ha puesto ahí La pantalla Hola No Concepción Aquí Es que tú Puedes estar trabajando Con los cuatro O con los que tú Necesites Por prioridades Y entonces Tú me mandas A mí O subes en el Facebook Los vídeos De cada uno De ellos Lo vemos Todo Y Vemos que trabajar Con uno de ellos De manera prioritaria Entonces Tú Según el tiempo Que tengas Y La posibilidad Que tengas De trabajar Con cada uno De ellos Y el tiempo Diario Que tengas Podrás avanzar Más o menos Los que tienen Un perro Pues de puta madre Que se centran en uno Los que tienen Dos Pues tienen que Dividirse Pero esto es Como todo en la vida Tienes dos perros Tú vas al 50% Con cada uno Tienes tres Tienes como el 33% Tienes cuatro Al 25% Entonces bueno Pues es lo mismo Trabajar con los cuatro Lo que necesite cada uno Prioritariamente Pero no te voy a dar Las cuatro Sino que te lo voy a dar Para uno Otro Otro Y otro De manera adaptada Sí Sí porque cada perro Tiene sus propias necesidades Su propia energía Su propia historia Y no podemos hacer Lo mismo Para Cuatro perros Diferentes Y Hasta luego Sol Que vaya bien Sol Y Y eso además Aunque tengas Dos o tres O cuatro perros Evidentemente Muchas veces Lo vas a sacar En grupo Pero otras Muchas veces Hay que sacarlos Por separado Para precisamente Dar A cada perro Lo que cada uno Necesita Dentro de las pautas Que haya que hacer O de las adaptaciones Que haya que hacer Para que cada perro Pueda estar Tranquilo Paseando Totalmente Marta Vuelve Hola ¿Me oís? Hola Me oye muy mal Vamos a Hola Vamos a dejarlo aquí Pues se oye fatal ¿Me oís? Muy mal Vale Estás como yo Al principio Con la cobertura De montaña Sí tío O sea Fatal Hola Así que nada Bueno Igualmente El jueves Vamos hasta Espero que la cobertura Nos favorezca En el directo De la comunidad Para si hay alguna Duda Con respecto Al curso Del tema este De los paseos Si alguien quiere preguntar Pues el jueves A las ocho Estaremos en la comunidad Las dos Hablando allí En el directo Y nada Os he dejado El enlace Y Marta Os ha dejado El código Descuento Para las personas De aquí Para vosotros Para la comunidad Para que tengáis El 15% De descuento Y recordad Que las plazas Son limitadas Que solamente Quedan 10 O sea Que en cuanto Se terminen Las plazas Se terminó Hasta la siguiente edición Que ya será El año que viene Largo Si A finales del año que viene Saray Que me gustan Lo importante Es que soy vosotros Para nuestras vidas Porque a ver Si conseguimos Que no hayan perros Con problemas Y que todos Podamos disfrutar Y que Al final Es un bien Para todos Bueno chicos y chicas Cualquier duda Que tengáis Me preguntáis a mí O preguntáis a Marta Yo mañana Os enviaré El replay De este webinar Para que lo podáis Ver con calma Si queréis Y recordad Que el jueves Estamos en el grupo De la comunidad Las dos Dando por culete Otra vez Ahí hablando De lo nuestro Para cualquier duda Que tengáis Y extenderemos más A este tema De los paseos Y de lo que Haga falta Porque ahí Preguntáis vosotros Y mandáis vosotros Dicho todo esto ¿Hay alguna de las personas De aquí Que quiera alzar la voz Para preguntar algo? Que hable ahora O calle para siempre Clara Nos vemos dentro Que guay ¿Me oís bien ahora? ¿Alguna quiere Activar el micro Y preguntar? De lo que sea Que a Gemma Que te veo la cara De pensando ¿Eh? Nada que a Gemma Le veo la cara De pensar Sí, sí Está ahí Lo digo porque En vídeo Siempre es mucho Más fácil Que no luego Escribiendo En directo Escribiendo Entre que llega el mensaje Se repregunta Se vuelve a repreguntar Y tal y que cual Así que Si queréis aprovechar ahora Y si no Contamos hasta Cinco Y nos vamos Iba a decir Nos vamos para casa Pero que estamos Bueno, yo estoy en casa Todos estamos en casa Yo también Bueno, no Pero sí Pues venga Estáis aquí Todos un poquito Un poquito calladas Vale Pues nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias a todas Gracias, gracias Nada Eso que me he estado Y una lástima La conexión Pero la tecnología Es la que es Yo ayer tenía Muy mala conexión También Así que ¿Me oís ahora? Ahora sí Un poquito mejor Vale Nada, eso Que muchas gracias A todas Que perdón por la conexión Desde que me trasladé No consigo tener Buena conexión En ningún sitio Entonces bueno Pues nada Hago lo que puedo ¿Cómo mejorará? Elena Concepción No te preocupes Mañana enviaré El replay Para que puedas Para que todos Los que no habéis podido asistir Podáis verlo ¿Qué decías Marta? Nada, eso Que hola Elena Decía Que guay verla por aquí Eso decía Pues chicas Iba a decir chicos y chicas Pero no Lo vamos a dejar en chicas Y Nos vemos el jueves Todas juntas Otra vez Y nada más Que Cualquier cosita Apuntaos las dudas Que podáis tener Y tal Y nos las hacéis El jueves Que estaremos ahí El día A tope Si el jueves A tope A las 8 Y al igual Cenamos con vosotras Pues eso Que Gemma Ha estado haciendo La cena Y tal Supongo que ahora Nos invitará a cenar Dices Que me guardas Un tupper Para el día 8 ¿No? Mira, mira, mira Digo, ¿eh? Espera Que voy a poner la pista De cuadrícula A ver, a ver No lo he visto Bueno, es igual Vaya Es que jugáis con ventaja Madre Marta y yo Tenemos que estar aquí En la cámara Y vosotras podéis ir Haciendo la cena Y otras cositas Mientras escucháis Las que estáis por ahí Ocultas también Mira, porque Gemma tenía La cámara puesta Y nos ha ido enseñando Cómo cocinaba Pero aquí Todas las demás Que están ocultas A saber lo que han estado haciendo La cena La comida de mañana Llenita 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 Unica Mira Saludos Mi chica guapa Bueno, chicas Nos vamos ¿Eh? Yo he dado La última luz A Noa Y estoy haciendo la mía Ah, a ver Pues no es Disculpa Y aproveché Ventaja que tenéis De que os ponéis ahí En oculto Y podéis estar Con la bata De guatiné En pijama Con las zapatillas Y Y nosotros tenemos Que todavía Un día voy a hacer Un webinar Con la bata Yo he hecho yo Webinars De guatiné Hostia El año pasado Hicimos una fiesta De navidad Con la comunidad Un webinar De fiesta De navidad Con los gorritos Con los Con los matasuegras Estuvimos cantando O sea Armamos un follón Creo que fueron Fueron un montón de horas ¿No? Y fueron cuatro horas De webinar Pero bueno De webinar Porque era una conexión Entre todas Pero eso era un despipote Porque digo Todas cantando Con los gorritos Con no sé Bueno Un fiestón de lo lindo Así que este año Hay que hacer otro Este año hay que hacer Una fiesta por navidad También Con las serpentinas Y con todo Y podemos hacer A la vez que sea La fiesta de navidad Podemos hacer Que sea una fiesta De pijamas A ver si hay narices Pero todos Os tenéis que poner La cámara No vale Que solamente Me la pongo yo Pero yo vengo Tú vienes Es que como no vengas Te voy a coger De los pelos A cuando tenga Que arrastrar Aquí a mi casa Pero es que Mis pijamas Son pijamas Son camisetas Grandes Y pantalones viejos Manchados de gía Te sirvo Yo reconozco Que no tengo pijama Pero soy capaz De irme a comprar Un pijama De Snoopy O de cualquier cosa Que ponérmelo En el webinar Lo juro Por Snoopy Bueno Vamos a dejar Ya de hacer El payaso Que eso es Mi especialidad Y Nos vamos ya Para Va a sentir Normal Pues venga Mil gracias Descansar A ti Descansar Todos muchos Dormir bien No me seáis malos Iros a la cama Bien prontito Y Y nada Que tú y yo Nos vemos Marta Y a los demás También El jueves El jueves Vale Que vaya muy bien Chicos Chicas Muchísimas gracias A todas Por haber venido Y por haber aguantado Hasta ahora Unos haciendo la cena Chao Chao Un besito Disfruta Descansar Mil gracias Chao Chao